Hola, ¿qué tal amigos de Radio Darío? Les saluda Nidia Monterrey. Gracias por mantenerse informado con nosotros. Hoy es 23 de noviembre de 2022 y esto es Por si no lo sabías. El pasado 19 de noviembre se cumplió el primer año de los dos que deben cumplirse para la salida de Nicaragua de la OEA. Y por si no lo sabías, se convierte en el segundo país del continente después de Venezuela en abandonar la organización. Por otro lado, es el lunes 21 de noviembre, Alba Azucena Torres, embajadora de Nicaragua en Rusia, firmó en nombre de Daniel Ortega una hoja de ruta con la Corporación Estatal de Energía Atómica, Rosatam, para el desarrollo de energía atómica con fines pacíficos. Por si no lo sabías, después de 84 días sin saber nada del estado físico y mental de los presos y presas políticas de Nicaragua, sus familiares pudieron visitarlos y constatar las graves afectaciones físicas y emocionales que les ha provocado estos lapsos tan largos de incomunicación con sus familiares, las torturas que reciben dentro y la falta de atención médica. Así lo destacaron en un comunicado publicado el día de hoy en el que también denunciaron haber sido maltratados en la revisión para ingresar a ver a sus familiares. Fueron desnudados y algunos los obligaron a realizar sentadías y hasta les tocaron sus partes, violando el derecho de respetar su integridad física e intimidad. Mientras tanto, la lista de personas encarceladas por la dictadura de Ortega sigue aumentando. Esta vez la policía secuestró al sociólogo Óscar René Vargas, de 76 años de edad. Así lo confirmó su hijo René Vargas Zamora a través de las redes sociales, añadiendo que su padre, aparte de ser una persona mayor, tiene una salud muy complicada. Para finalizar, la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo siguen accionando de manera desquiciada. Por si no lo sabías, este miércoles el Estadio Nacional de Béisbol amaneció sin las letras que formaban el nombre de Denis Martínez, exjugador de grandes ligas a quien en su honor llamaron así al estadio. Me despido agradeciendo su fidelidad y recordándoles que pueden mantenerse informados a través de nuestro sitio web radiodario893.com o descargar la app de Radio Darío. Hasta la próxima. Gracias. Gracias.